Luego de varias semanas de estudios en línea y presencial, culminó el curso especializado en innovación y emprendimiento para el desarrollo PYMES, el que se desarrolló desde el punto de vista de una gerencia de innovación empresarial. Aquí participaron compañeros de instituciones de gobierno, que lo que nosotros queríamos era capacitarlos a ellos en herramientas de innovación para que ellos puedan ser gestores de los proyectos. Este conocimiento adquirido permitirá a los participantes replicar el curso en los emprendedores que trabajan de la mano con las instituciones. Dando las herramientas para la gerencia de innovación empresarial. El emprendimiento es casi una necesidad. Tenemos que dar las herramientas para que ese emprendimiento sea sostenible y la mejor alternativa para la sostenibilidad es que sea innovativo. Entonces estamos tratando de asegurarnos, no solamente desde un punto de vista conceptual y teórico, sino con experiencia de las vividas en Telcor, en el Ministerio de Fomento de Industria y Comercio. El contenido del curso fue gerenciado por la Universidad Nacional de Ingeniería y el CONICID. Héctor Calero, TV Noticias. Agustinero, TV Noticias.